Ahora vamos a conocer a Blanquita. Ella está esa de pura entereza y busca cumplir aquí lo que siempre anheló. Hola, soy Blanca Bringas y tengo 62 años. Siempre me gustó lo que es la costura y desde los 12 años aprendí a hacer mis moldes y estudié tres meses en el verano. Me gustó lo que es la confección y eso me gustó, que podía tener una entrada, un dinero y de ahí ya no paré de coser, confeccionar, me he ido perfeccionando hasta el día de hoy. Yo creo que desde que tengo uso de razón, la música está en mí. Siempre soñé desde que tengo uso de razón, me ponía un pantalón y las piernas eran mi cabello y yo cantaba, cantaba y no veo la vida de otra manera solo en un escenario. Recuerdo que hubo una vez que tuve una presentación en televisión y fue pues importante. Lugares de los restaurantes, los dueños llamaron para que yo pueda cantar ahí y fue en uno de esos locales que tuve acoso. Me marcó y me hizo de lado. Ya no pude continuar con ese camino, que era muy importante. Después de ese episodio me puse mal emocionalmente, no lo podía creer, no tenía quien quejarme, me quedé ahí, tomé un tiempo pero no muy largo y luego dije no, plan B, a seguir adelante, que de eso es lo que se trata en la vida. Tengo la mejor disposición de darlo todo en el escenario como siempre lo he hecho, todo. Voy a cantar con mucha alegría, con mucho entusiasmo para todo el público presente. Les prometo una cosa, esta presentación los dejará sin palabras. ¡Ya volvemos! ¡Esa es mi canción! Se oye el rumor de un pregonar ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, más fuerza, más fuerza! Se oye el rumor de un pregonar ¡Fuerza, fuerza, más fuerza! Se oye el rumor de un pregonar Pa' tu destino, traigo la ruda Pa' el que estornuda También traigo alpaca Pa' la gente blanca El abasate Para los brotes El ven y ven Para el que no ve Y con esta hierba Se casa usted ¡Hierbero! Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo crazy voz Pa' la hinchazón Traigo abrecamino Pa' tu destino Traigo la ruda Pa' el que estornuda También traigo alpaca Pa' la gente blanca El abasate para los frotes, el ven y ven, para el que no ve Y por esta hierba se casa usted, epa Y por esta hierba se casa usted, oye yo traigo hierba santa para garganta Y por esta hierba se casa usted, oye yo traigo que hicimos Para la hierba se casa usted, oye yo traigo que hicimos Menor que Madonna Ah bueno Menor que Madonna, Madonna es mayor que yo, o sea Madonna tiene en la actualidad 86 Mamacita, ¿tú cantas ya profesionalmente? Bueno, trabajo cantando en las casas Ya También trabajo, bueno me invento los trabajos En las galerías, voy y le digo señor, ¿sabe qué? Yo hago la promoción de toda la ropa y me pongo a cantar acá con dos amigos más Y así lo hacemos Y entonces estamos en... ¡Uy qué bonito! Sí, en varios lugares así, yo me invento los trabajos ¡Qué bueno! ¡Mujer emprendedora! ¡Mujer emprendedora! Creativo, creativo, creativo De verdad que sí Blanquita, nos has puesto a bailar a todos Gracias Olvídate Tú no me veías Yo bailo, yo tengo mis pasitos sentados Ah ya Yo tengo mis pasitos sentados Ahora, a lo mejor ni siquiera veías a nadie Estabas concentrada en tu canto, ¿no? Sí Es lo común Tú sabes que yo vine al programa con una idea equivocada Y era que cuando yo estaba volteado y los demás también y tal y cual El cantante estaba mirando, esperando A la expectativa de quién volteaba y quién no Y ya me he encontrado con dos o tres concursantes Y contigo también, que dicen, no, yo voy a lo mío, me concentro en lo que tengo que hacer Y se nota Ha salido impecable tu participación Muy animada, además, se ve que lo has dado todo porque todavía estás agitada Pero durante tu interpretación no se ha notado falta de aire Lo que pasa es que estoy también emocionada Porque la verdad que ha sido una oportunidad que yo realmente no lo soñé No lo busqué, no lo imaginé Fue mi hermana, que ella estaba, que me decía ¿Te empujó? Sí Y ella me mandó unos videos que yo había grabado antes de la pandemia para darme ánimo Para enviarle a mis amigas, a mis amigos que estábamos presentes Que estaba presente, ¿no? Un video así, sin acapella Entonces ella envió los videos y yo le dije, ¿pero por qué has hecho eso? Y me dice, bueno, porque estaba bien subida de peso y he tenido que hacer mi dieta para venir aquí Entonces me dice Estás más ligerita que Madora Y entonces ella me insistió, me insistió, me van a meter hasta presa Me dijo, tienes que ir, tienes que ir Y entonces yo dije, bueno, esto es lo que me toca Las sorpresas que da la vida Entonces estoy acá y aún no lo puedo creer Gran momento, big time, big time Mamita, lo has hecho tan increíble que hasta Raúl ha tenido el zapato en la mano Cuéntanos Raúl No, Danielita, te cuento, no, no Vas a pensar mal, yo no quería adormecer a mis compañeros No era ese el objetivo Comencé a apretar y no se encendía Seguía apretando, no volteaba Era una cosa increíble En verdad yo comencé a apretar antes que mis compañeritos Perdonado Era una conspiración contra ti Entonces dije, esto solo se soluciona con un arma poderosa Pero yo quiero preguntarle Usted antes de este episodio que nos cuenta que ya se dedica a la música Anteriormente ha cantado Siempre, toda mi vida O sea, ingresé a la universidad a los 16 años Pero era una salida para mí Para poder ir a buscar a un profesor de música Y que me diera las primeras notas Que me ayudara Me he expuesto mucho Gracias a Dios que me han tocado personas buenas en mi vida O sea, que no me ha sucedido Me he expuesto, he ido a lugares Y de pronto después salió de que Aquel lugar era un nightclub y lo cerraron Y la señora me decía Tú vas a ser como Bárbara Strange Y yo quería escaparme de mi casa Pero mi mamá me dio una tanda Que ya no... O sea, no me pude escapar, ¿no? Me iba a ir a vivir ahí Qué bueno, qué maravilla Qué maravilla que estés aquí entre nosotros Que estés en este programa Que es uno... No, es el único Es el único programa concurso El mejor del mundo De canto Quería preguntarle ¿Por qué escogiste esta canción en específico? Me gusta esta canción Porque es como un pregón Y me siento cómoda cantándola Y... Se nota Y como canto de todo De todo un poquito Ok Me dengue, salsa, criollo Por lo que... Cantamos en las casas de todo Entonces me siento cómoda Con esta canción, sí Pienso que fue una tremenda elección Hiciste una tremenda interpretación Una canción bien alegre Y me encantó Me encantó Te felicito Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Estás portando No te voy a llevar café Mira lo que estás queriendo Rosita Quiero esta voz para mí Niño te voy a llevar café Y no me voy a subir contigo al avión No, tampoco te quería subir a mi avión Porque mi avión no va a niños feos Yo no soy niño feo Yo soy niño raro Pero peor todavía Yo no quiero ningún niño raro Que se quiera llevar a mi participante A su equipo Tu participante no es de tu equipo Porque tu participante quiere ganar Por eso va a estar conmigo No, ya Porque mi equipo Yo gané una temporada pasada Entonces ahora yo quiero volver a ganar Ya Se arregló el botón Ya, niñitos Ya Toma, mami Calma, calma Muchas gracias Mucha calma Mucha calma Nos estamos peleando por ti, Blanquito Metele un almohadazo ahí Para que Entonces he escogido un repertorio O una canción Tenía yo mi grupito de señoras Que siempre le gustaba que yo las cantara Entonces eso quiere decir Es una premonición Tienes que estar en este equipo El equipo ganador Aquí, Daniela Aquí Niñavita Niñavita Esa es su técnica Sí, esa es mía Entonces tengo que elegir ¿Cuál de los entrenadores se quedará con esta maravillosa voz? Cambios de canal Lo descubriremos en breves momentos Entonces tengo que elegir con quién me voy Menudo problema que tengo Menudo ¡Uy Dios mío! ¿Qué? No, 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 no ¡Momento! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mó, mó, 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 mó Pero ¿No dirías que estás en un contexto muy feo? Ese menudo problema puede dar un indicio Uno puede pensar que ya está Pero hasta que no diga el nombre Hoy ya perdemos, creo, ¿ah? Ya bueno, ya dilo, pues ya Bien Yo le agradezco a todos A muchísimas gracias para mí Esto lo vivido y lo cantado y lo bailado Y aquí nadie me lo quita Así es Como siempre lo digo Te pego Me va a desmayar, René Yo me voy con René ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Con esa hierba se casa usted! ¡Muy bien! ¡Y con esa hierba se casa usted! ¡Bienvenido! ¡Felicidades! ¡Me encantó la canción! ¡Me encantó la canción! ¡Muchas gracias! Ya no queremos bailar contigo, René Es más, te queremos sacar del aula amarillita ¿Te la has venido? ¡Han venido de Migraciones! ¡Han venido de Migraciones! ¡Han venido de Migraciones! ¡Han venido de Migraciones! ¡Han venido a decir que te tienes que bailar! ¡Han venido a llamar a Migraciones! ¡Tienes que bailar contigo! ¡Tienes que retirarte pasivamente! ¿Tú sabes quién es Jorge Chávez? ¿Qué quién? ¿Tú sabes quién es Jorge Chávez? Eh, no El aeropuerto donde te vas a tomar el avión a trabajar Donde te quiere llevar el señor de Migraciones Ah, no, no, no Porque él entre cosita y cosita ha ido robando grandes concursantes Tengo buenos, tengo Aprendiste rápido Bueno, pero tengo a los mejores Aquí los mejores maestros de ustedes Me han enseñado Especialmente tú Ya no lo voy a enseñar Oye, pero déjenme algo para mí Pero tienes todo Tienes todo ¡Ah, ah, ah, ah!